Buenos días, hermanita directora. Señores profesores, compañeros y compañeras, soy el maestro del séptimo año. Iniciamos el séptimo día de la oración a la Virgen de la Paz. En este séptimo día del mes de María, hacemos la convocación de la Virgenita de la Paz. En este séptimo día del día de la oración a la Virgen de la Paz. Madre de Cristo, Señora de la Paz, por favor, pide a tu Hijo que nos otorgue el don de la paz. Inclora por nosotros para que podamos hallar la paz y armonía en nuestro corazón, alma y mente. Brinda a mi familia paz, así como también paz con todos los que se encuentran en nuestro corazón. María, sin pecado concibido, rega por nosotros, y recubrimos a ti cada día. Amén. Reina María Amén.